Buenas noticias, para los beneficiarios de SNAP, el gobernador Aver anunció la extensión de estos servicios de emergencia para agosto. Aver dijo que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas proporcionará aproximadamente 267 millones de dólares en ayuda para el programa SNAP. Los beneficiarios de este programa continuarán recibiendo un 15% más en beneficios hasta el mes de septiembre.